¡Suscríbete al canal! Para celebrarlo o para que recordemos todos un poco qué es lo que hacemos, pues hemos decidido presentarnos, porque no nos presentamos en el primero, ni siquiera. Empezamos y ya está. Y no es plan. Bueno, yo soy JN, él es José Luis. Sí, eso, José Miguel, José Manuel. Sí, eso, José Miguel. No somos actores, se nota. Total. Pero sí que somos aventureros. Y compartimos las aventuras con todos vosotros. Eso es. Aventuras que podemos resumir en un catálogo amplísimo. Inmenso. Y que poco a poco os iremos enseñando también desde el capítulo 27 en adelante. Eso es. Estamos hablando de actividades Tierra María y Aire. Hablamos de eventos, de excursiones, información para empresas, actividades de todo tipo. Y todo eso que se puede paquetizar y conformar un paquete turístico que vosotros, cuando queráis, podéis reservar bien a través de cazaventuras.tv. O si no, por el teléfono 639-137-109, o en nuestro correo electrónico que también está en el casamento de astuto.tv, o de un montón de formas diferentes. Sí, si nos veis por la calle y nos paráis, pues también. Nosotros siempre hacemos caso. Bueno, os vamos a poner unos trocitos de distintos capítulos que hemos estado viendo para que recordéis un poco estas actividades que hemos vivido. Y podemos empezar con las actividades de Tierra. Bien, sí, me va a hacer bien. Hemos hecho rutas 4x4. Bueno, de hecho es una parte que me gusta mucho, 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 ¿no? La ruta de 4x4. Sí. Que además se puede conjugar con el no turismo, se puede conjugar con un maridaje de vinos, se puede conjugar con una ruta turística a otras zonas o solamente la ventura total. Eso es. Y queda fenómeno. Sí, aparte que este no turismo o estas rutas que hacemos enseñando cómo se hace el queso, o cómo se hace un roscón de reyes que hicimos hace poquito. Por ejemplo. O más cosas que vais a ver, ¿eh? Hasta pastores fuimos un día. Sí, sí, sí. Hemos ido hasta pastores un día, ¿verdad? Y bueno, muchas más cosas. La verdad es que divertimos, divertimos bastante. Sí. ¿Ponemos ya algunos vídeos? Sí, vamos. Bien. La verdad es que también hay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.